Bueno, pues yo creo que tanto nosotros como la afición ha visto que perfectamente se le puede empatar al Madrid, se le pueden hacer goles y bueno, pues yo creo que el equipo se ha venido arriba, ha tenido confianza en que podíamos marcar otro gol y bueno, y por qué no adelantarnos en la eliminatoria. ¿Qué tal la afición hoy? ¿Cómo sentís desde el dentro del campo? ¿La afición se ha animado desde uno antes del partido? Bueno, pues evidentemente ya tenemos solo palabras de agradecimiento durante todo el año, pues encima si ves este ambiente en un partido como hoy, pues más todavía, evidentemente se ha volcado durante toda la semana, nosotros es verdad que notamos siempre su apoyo y su ánimo y hoy, pues bueno, mucho más que nunca. ¿Cómo sentís este Real Madrid prácticamente sin reservas, todos los titulares, eso es que tenían respeto? Bueno, la verdad que sí, la verdad que es digno de alabar, que como tú dices han respetado a unionistas y han venido con jugadores yo creo que muy importantes en su plantilla y la verdad que no, yo creo que nadie esperaba que sacaran, como te digo, jugadores tan importantes. Bueno, se ha visto el nivel del Real Madrid, evidentemente nos ha puesto las cosas muy difíciles y bueno, pues nosotros también mucho más orgullosos yo creo de hacer el partido que hemos hecho contra jugadores de tanto nivel. ¿Cómo os habéis sentido ahí? Porque habéis jugado valiente, ¿no? Estabais presionando arriba la salida del balón incluso. Bueno, es un poco una seña identidad, ¿no? Del equipo, lo hacemos en todos los partidos de liga y bueno, es verdad que hemos cambiado algunas cosas, pero hay otras que hemos mantenido porque son las cosas que nosotros nos encontramos cómodos y las que sabemos hacer, entonces bueno, nosotros hemos ido arriba a presionarles, a intentar ponerle las cosas difíciles, a pesar de que sabíamos que el Madrid tiene un nivel muy alto y que, bueno, que podían salir de esa presión. Ha habido algunas que han conseguido salir, ha habido otras que no y bueno, pues ahí está el trabajo de todo el equipo. El domingo llegará la BSB, ¿qué nos es más importante que este partido? Hombre, pues quizás no es tan bonito, pero yo creo que es más importante. Al final esto es un premio que, bueno, es muy difícil que consigas algo en la Copa del Rey, pero en la Liga realmente es donde nosotros nos estamos jugando todo. Estamos en una situación que, bueno, ha mejorado de semanas atrás, pero que todavía estamos en peligro de volver a entrar en puestos de descenso y, por supuesto, hay que seguir apretando durante estas jornadas para seguir sumando puntos y seguir hasta teniendo puestos. ¿No habéis pensado que podíais pasar, que estabais ahí, que era posible? Yo creo que sí, por supuesto. Al final el equipo ha visto que, bueno, que al Madrid también se le pueden hacer goles, que le hemos creado peligro alguna que otra ocasión más, pero no habíamos conseguido materializarlas y, bueno, cuando el equipo ha visto que al Madrid también se le puede marcar, pues por supuesto hemos ido a por el segundo y para intentar conseguir llevarnos la eliminatoria. ¿Qué tal con los jugadores blancos? ¿Han estado majetes? ¿Han estado cercanos? Sí, por supuesto. Al final yo creo que son personas normales y corrientes igual que nosotros y yo creo que ellos también son conscientes que, evidentemente, para nosotros jugar contra ellos es muy ilusionante y es una cosa que es un recuerdo que nos llevamos, bueno, pues para toda la vida. Entonces, en ese aspecto ellos lo entienden y, bueno, ponen las cosas fáciles para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.